La verdad es que hoy es un día muy importante para todos los argentinos. En el marco de los 40 años de democracia, nuevamente podemos emitir nuestro voto, pedirle a todos los cordobeses y a los argentinos que concurran masivamente a votar. Hoy los cordobeses tenemos una gran oportunidad, a diferencia de lo que ha ocurrido en otras elecciones presidenciales, un representante de nuestra provincia participa en esta plantilla electoral, que es nuestro director gobernador Juan Esquiarete. Y la verdad es que hoy la Argentina tiene la posibilidad de elegir entre dejar atrás dos modelos que han fracasado durante todo este tiempo. Un modelo que representa a Sergio Massa, que ha fracasado actualmente. Un modelo que representa a Sergio Massa y que también ha fracasado y puede tener la opción de elegir un modelo que crea en el empleo, en el trabajo, en la producción, que es el que representa cuáles que hagan. La construcción de un país normal a partir de la experiencia de gestión que ha acumulado a lo largo de este tiempo y que estamos seguros de que si tenemos el acompañamiento no solamente de los cordobeses, sino del pueblo argentino, vamos a poder trabajar para que la Argentina sea un país distinto, un país normal, como dice Juan. ¿Estiman que hay perspectivas que haya mucho más movimiento de gente votando en esta instancia nacional? Sí, nosotros vemos que hay mayor concurrencia de gente a votar en esta elección. Me parece muy bien que la gente venga masivamente a votar, exprese su voto, que vote con confianza, que vote con el candidato que cree que tiene que votar, que deje atrás los comentarios de las encuestas y demás. Así que si todos votamos por quien pensamos que debemos votar, seguramente el destino de la patria puede ser difícil. Manuel mencionaba eso todo.